Hoy, en Clave de Retro, veremos el interior del mítico Pentodo EF80. Primero mostraré muy brevemente cómo lo abro y lo despiezo, y enseguida echaremos un vistazo muy de cerca, con mucha resolución, a las distintas rejillas, al cátodo, al filamento, y podrás ver a golpe de vista el tamaño de todos estos elementos, incluso los soportes. Probablemente verás esta válvula por dentro más cerca que nunca antes. Así que te invito a acompañarme un día más, aquí, en Clave de Retro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Ahora, sin cambiar de escala, vemos la rejilla pantalla. El hilo es un poco más grueso, unos 60 micrómetros de diámetro, y da unas 2,5 vueltas por milímetro. Tiene un espaciado mayor, porque es un pentodo. Si fuera un tetrodo de haz, tendría el mismo paso que la rejilla de control. Si no has visto el video que hice del interior de una PL504, te lo recomiendo, allí verás un ejemplo de lo que acabo de decir. Ahora, un plano general de la rejilla pantalla, y vamos aproximándonos... Aquí tengo enfocado el hilo que pasa por arriba, y ahora el que pasa por debajo. A continuación, la rejilla supresora, que no existe en los tetrodos. Ahora tenemos un paso todavía mayor que el de la rejilla pantalla. El hilo, el diámetro del hilo con el que está hecha esta rejilla, es prácticamente idéntico, si no el mismo, que el de la rejilla pantalla. Pero ahora hay una vuelta de hilo cada milímetro, aproximadamente. Ahora, de nuevo, una vista general, pero de la rejilla supresora, y nos vamos acercando. Como esta rejilla es mucho más grande, ocupa mucho más volumen, será mucho más difícil mantener enfocado la parte superior y la parte inferior, incluso el soporte. Aquí vemos enfocado el soporte, ahora los hilos que pasan por arriba, y finalmente los que pasan por debajo. Pues con esto doy por vistas las rejillas. Continuemos. Este es el cátodo. Más de cerca aún. Y todavía más cerca. La parte blanca es la zona de emisión, y la parte gris que se ve a la derecha es la base metálica, que sostiene ese recubrimiento blanco que es un óxido de metales alcalinotérreos. Si no vistes el primer vídeo que hice del interior de válvulas de vacío, te recomiendo también que lo veas. Explico esto y mucho más. El cátodo, de lado, y por arriba. Y este, el filamento. Más de cerca. Y más de cerca aún. Y ahora, por la parte de abajo, donde está la entrada al filamento, los extremos del filamento, que tienen conexión al exterior a través de los pines de la válvula. El recubrimiento blanco, en este caso, es distinto, muy distinto al que tiene el cátodo. En este caso es un aislante, y vemos como por dentro de ese recubrimiento, el alambre del filamento va enroscado. Pero este vídeo todavía no ha terminado. Eso sí, antes de continuar, quiero comentarte que crearé una publicación adicional para patrons y miembros del canal. Por si este tema te interesa mucho, o por si quieres apoyar con una pequeña aportación económica el trabajo que hago en este canal. Muchísimas gracias. Continuamos. ¿Sería posible deducir las características de esta válvula, aunque sea aproximadamente a partir de los tamaños y las distancias de los elementos? Esto ya lo mostré en un vídeo anterior, en el que analicé el interior de una PL504. Y en esta ocasión voy a intentar hacerlo de nuevo. Por ejemplo, el factor de amplificación en modo triodo depende de la distancia de la rejilla de control a la rejilla pantalla, del diámetro del hilo con el que está hecha la rejilla de control y de la distancia de paso. Al igual que sucedió en el caso de la PL504, de todas las fórmulas que conozco para poder estimar el valor del factor de amplificación, únicamente una es aplicable a la EF80, la fórmula de Ohlendorf. Y esto es así porque los hilos de la rejilla de control cubren casi una cuarta parte del área activa del cátodo, y es una cobertura demasiado alta para poder usar fórmulas más sencillas. En cualquier caso, suponiendo que la distancia rejilla de control, rejilla pantalla, es de unos 480 micrómetros redondeando, y que la distancia de paso de los hilos de la rejilla de control es 190 micrómetros, y el calibre, el diámetro del hilo de la rejilla de control, 50 micrómetros, el resultado de la fórmula de Ohlendorf es 44,2. Y, curiosamente, una EF80 en modo triodo tiene un factor de amplificación en torno a 50, a veces un poco menos, a veces un poco más, dependiendo del punto de operación. Es, para mí, casi increíble poder deducir algo como esto a partir de una observación detallada y minuciosa de las estructuras internas de una válvula de vacío. Y esto no acaba aquí, porque también es posible estimar cuál sería la corriente de ánodo en un determinado punto de operación y la transconductancia. Para esto, además, necesitamos conocer la distancia del cátodo a la rejilla de control y también el área activa del cátodo. Y ya que te has quedado casi hasta el final del vídeo, me gustaría ofrecerte un obsequio. El valor de esta superficie activa del cátodo de una EF80 es aproximadamente 0,56 centímetros cuadrados. Y, finalmente, me gustaría preguntarte si crees que es posible encontrar datos como los que yo he ofrecido en este vídeo fácilmente por internet o en otros vídeos de YouTube. ¿Crees que este contenido es exclusivo o no? Déjamelo en comentarios. Recuerda que puedes ayudarme muchísimo a hacer más y mejor contenido si te haces miembro del canal también a través de Patreon o con un super thanks. Muchísimas gracias y seguiremos aquí muy pronto en Clave de Retro.